Ya, mírese, fíjese lo que está esto, todo está quemado, hemos estado toda la noche, estamos tristes, no hemos desvelado en vano, no hemos podido salvar nada de la papa, todo está quemado, no hay nada que va a poder recuperarse esto. Ha sido muy fuerte la helada. Ha sido la helada fuertísimo, al cual no hemos podido salvar, a pesar que hemos hecho humadera por todos lados del papal, pero aún así no hemos podido salvar nada. Ahora, ¿qué van a hacer? No, pedirle nomás apoyo a las autoridades nacionales, como tanto de la Gobernación y la Alcaldía Municipal del Gobierno Municipal de Mairana, a ver qué es lo que hacen ellos por nosotros. Fíjese cómo está puesto, esto es imposible que vuelva, es difícil, aquí se ha perdido totalmente. Nosotros tenemos una inversión aquí de 21.000 bolivianos, aparte de la insecticida que ya hemos fumigado, abonos químicos, trabajo, trastoreada, caballos para sembrar, carpir, peones, todo eso. Es totalmente, no, aquí no se resgata ni un solo peso vamos a poder resgatar. Aquí nos queda otra vez hablar con el dueño, si el dueño nos puede por lo menos dar el terreno para poder recuperar esta inversión que hemos hecho nosotros. ¿Qué le piden a las autoridades? A las autoridades le pedimos por lo menos pues algo que nos devuelva, vean la forma de cómo poder que nosotros recuperemos la inversión, porque imagínense perder 21.000 bolivianos en el lazo de 15 días que esto está sembrado, un mes y 15 días tiene esta papa. Así que no vamos a sacar nada. No solamente las nevadas fueron estimadas, sino también las propias heladas. De hecho, el día lunes y martes las nevadas hicieron su aparición, y obviamente con el daño correspondiente, aunque no tan nocivo. Se ha confirmado en Pucará, en Valle Grande, en Postre Valle, las nevadas, que trajeron consigo algunos daños a cultivos de trigo, de papa, y además al pasto para alimentar el ganado. Cuando se presentan las condiciones propicias para las heladas, como tener el cielo despejado, cero viento y poquísima humedad, que fueron las condiciones que se dieron en la madrugada de hoy miércoles, se refleja la helada. La helada que definitivamente es mucho más dañina en función a que la helada quema el cultivo hasta su raíz, a diferencia de la nevada que la afecta en la parte externa del cultivo. Y hoy, lamentablemente, se dio lo que confirmamos en el pronóstico, pero ha amortiguado, en cierta forma, disminuido este impacto por las recomendaciones que oportunamente dimos a los productores. Los grados de la temperatura en Loma 25, que es una comunidad que está en las alturas de Valle Grande, donde hay cultivos de papas, llegó a menos dos bajo cero. Nuestra estación aerometeorológica de Saipina, tres grados, cinco grados en Trigal, positivo, positivo. Pero definitivamente este clima generalizado, frío, en todas las tres provincias de los valles, después de las nevadas vienen las heladas. Y las heladas también se han presentado con menor impacto en los negros, en Mairana, en Samaipata. Se tienen que hacer las evaluaciones, cuantificar los daños, establecer con precisión de qué cultivos estamos hablando y de qué hectáreas fueron verdaderamente las afectadas, para que cumpliendo lo que dice la ley de riesgo, número 602, en primera instancia, quien debe apoyar, asistir, es el municipio y posteriormente la gobernación.